Un hombre fue acribillado afuera de la Delegación Sureste de la Procuraduría General de Justicia del estado de Cahuila. El homicidio ocurrió alrededor de las 9 horas este sábado 21 de abril y generó la activación del llamado Código Rojo. Las autoridades realizaron las pruebas periciales en el lugar para después levantar el cuerpo e ingresarlo al CEMEFO. Trascendió que el fallecido era familiar de uno de los presuntos delincuentes abatidos el viernes anterior durante el enfrentamiento registrado en la colonia Kioska. Incluso se supo que realizaba el trámite para reclamar el cuerpo. La identidad del fallecido aún no ha sido proporcionada por la Procuraduría.